ESTOS SON LOS MOMENTOS PREVIOS AL VIDEO ESTOS SON LOS MOMENTOS PREVIOS AL VIDEO ¿QUÉ PASA CHAVALIS? jajajaja, ya chao estoy puro weando, pero puta, esta vez es por VENDETA CONCHONUAL ¿por qué? porque muchos, no, en realidad no muchos la gente que me sigue en facebook me dijo que era un cobarde culiao porque no podía pasar esa parte y quería pasar esa parte y ver hasta donde llegó si se supone que uno tiene que poder pasar el juego porque el juego está para ellos, para hacer pasado van a confirmar que si estoy en directo porque si no sería algo muy triste hablar sería como lo que pasó con The Walking Dead sería muy triste hablar como Dora y que nunca se dé nada weón, la wea triste weón BIENVENIDOS a esta pequeña venganza personal mía contra este juego y digo venganza porque es matar este juego de la manera peor posible que es pasar la wea por fin, porque no he pasado la puta parte no sé por qué no puedo pasar de esa maldita parte pero me han dicho que soy un cobarde de mierda por no pasarlo y porque la otra vez que le iba a pasar me fui a la cresta y no quise pasarlo por miedo pero voy a estar aquí jugando hasta que pase la wea me de miedo, me cague weón tenga el culo en la puta mano pero lo voy a pasar ¿saben por qué? porque tengo honor weón porque tengo honor y porque tengo un poco de tiempo libre ya la última vez que quedamos acá esta cosa hay que moverla porque la otra vez me fui a la cresta se escucha bien culero la verdad ya tranquilo mito esto es todo programación no te puede matar un juego ya 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 hasta quise hacer weón después no sé qué putas tengo que mierda hacer weón este weón va a aparecer aquí tranquilo no te muevas ahí tanto y el weón se va a ir solo esta parte yo me la sé no te muevas no te muevas conchetumare pensé que me había me había pillado el weón calmado calmado si vuelve ándate por ahí ándate 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 no hay problema no vengáis para acá por conchetumare a nadie le gusta los desertores ándate por ahí weón recargué conchetumare peיז teil thele he perdido la vida ya etaa calma calma casi le corrod el hocico Vamos de nuevo para arriba Eso es para saber cuándo entra el culiao Puta el culiao Puta el culiao Ya no importa ya 1-0 ya vamos 1-0 Ya eso Esto es nuevo Manco Perdiste tiempo para decirme manco Esta salida no la había cachado Las veces anteriores que había jugado Creo que no la caché bien O si las caché, las caché corriendo y con miedo Uy pero me miro para adentro A ese culiao yo lo había visto Bueno hermano He vuelto No me sapía ahora por concha Sapo culiao No hay que hacer ni a leer que lo que me decía el weón Me dio miedo el culiao Pero estoy seguro que el weón apareció al tiro Viste Si ese weón me salió al tiro El hijo de puta No hay que hacer ni a leer que lo que me decía el weón Ya levantaba la pez a principio Uy culiao ese sino Esto es como un juego de azar No sé si fuese la día real Nos pilla el tiro ¿Por qué hay otro no hay aguate? Ahora hay algo aquí especial Hay confort por lo menos Alto guate pixelado ¿Pueden volver? Sí, vuelve, vuelve ¡Cierra! ¡Vamos! Mira, el hijo de perra me había malteado Yo estaba esperando que entrara por la puerta Por si acaso, bueno, aparece por acá Es que bueno, se da la vuelta Es muy concho de su madre Claro, ya había cerrado esta hueá Qué rico después para editarla hueá Decía, me compré el dos hueón Como si no fuese su vientre de tortura la primera hueá Me compré el dos Oh, pero tuve hueaza No me dio Vamos Vamos Corre, corre, corre Izquierda Acá Imposible que me haya visto el hueón Imposible que me haya visto el hueón Mi concha de tu madre no ¡AHHHHHH!! ¡AHHHHHHH! ¡AHHHHHHHHH! ¡AHHHHHHH!! ¡¿Por qué se re por dentro?! ¿Para donde? Por acá no ¿Por donde? ¿Por donde? ¿Salta? ¿Salta? ¡Salta! ¡Oh! ¡Salta, salta, salta! ¡Victoria en el chat, por favor! ¡Oh, Dios! Bueno, todavía no guardo, así que todavía no es Victoria, perdón. ¡Uff! ¡Me asusté con chingua! ¡Ay, Dios! Me asusté por todo la que se llama madre. Bueno, ya. Lo que quiero es bajar acá. Que no se ve tan buena idea. O sea, el Guller lo está persiguiendo así. Y se le diga así. ¡Pah! Que me lleguen los weones. Ahí hay una llave, obviamente. Esa es la llave que tengo que tomar. ¿Y cómo llego allá? Antes de llegar por ahí, quiero ver qué hay para acá. Si es que hay que correr. Creo que debería correr únicamente para acá. En caso D. ¿Y la otra? No se puede con la otra. ¿Y aquí? ¿Puedo saltar? ¿Qué? École qua. No sé qué cresta estoy haciendo, pero dale. A ver. ¡Ah! Como la que me da vuelta rápido weón. X, Z, V, C, B, G, T, R. Ni cagando R weón. E. Ya, ese truco está bueno para cachar cuando me están persiguiendo. Pero cuando... Me acuerdo que podía darme vuelta rápido. Bueno, no sé. Estoy seguro que este bomba está atrás mío. Uf, 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 telita, telita. ¿Miedo? Sí. Llegado. Ya, voy. Ya, voy. He llegado lejos, así que no creo que me maten tan rápido. Por ahí. ¡No! Cierra ahí, todo. No voy a pasar. Por acá? ¡Sí! Ya, cho, 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 cho. ¡Cierra! ¿Y el culo no viene siguiéndome? ¿Pero por qué te volví a parar un pila de agua? Hay que volver al ascensor, ya, corramos al ascensor ¿Me la corrió de nuevo o nunca la corrí? Creo que nunca la corrí En esta ocasión nunca la corrí ¡Chao! ¡Nos vimos! ¡Hasta luego! ¡Por Dios! Creo que desde aquí puedo terminar... ¿Qué? ¡No! ¡Sale, sale! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Una tecla, una tecla no se ve! ¡Toma! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Recién estoy procesando! ¿Qué pasó? ¡Oh, Dios, Dios, Dios! ¡Puta! ¡Maldito! ¡Por eso te moriste por weón! ¡Por eso te moriste por weón! Te moristeis de haber estado... ¿Estás respirando? ¿Se nota? ¿Cómo va a hacer sumo de tráiger? ¿Cómo va a hacer sumo de tráiger? Pasó una... Y dejarlo hasta ahí porque... La emoción todavía la tengo, o sea... Si todavía tengo la adrenalina para seguir jugando... ¡Vamos, weón! Porque me cuesta weón, de verdad... Soy un weón muy medoso... Tráiga de ese cabrón repugnante... Me ha cortado los dedos... Ha torturado y destrozado docenas de pacientes... Vi como los mataba... Uno a uno sin poder hacer nada... Habla como un chulo de instituto de clase media... Y seguro... Oye, ¿qué te pasa con clase media weón? Yo soy clase media ascendente... Concha madre... Y seguro tienes un juego de palos... De golf... En el maletero de su Audi... A posterior del resto de mis dedos... A que fue uno de los que mandamos a hacer... De Murkoff... Antes de que cambiara... Lo que sea que infectó este lugar... Quiero salir de aquí... Recuperar mis putos dedos... Quiero que traiga y muera... Y al tema del humor negro de este weón... La pasa así... Como que los documentos son super series... Y este tipo... No sé si... El humor... Acá... Es más... Es más chistoso que yo este weón... Y quiero que traiga y muera... Listo... Y después de eso... Cómo hacer sumo de Traiger... Paso uno... Es trucar... Listo el weón... Es un poco igual de indicativo el weón... ¡Oh! Es el tipo... Es el de la película de... La casa del terror weón... Es el vecino... ¡Salgan de mi weces! ¡Salgan de mi pasto! Ya... Y ese es como un gordi... No sé si soy yo... Es bardo que así... Con su blog diario... El culiado... Ya... Supongo que tengo que ir por acá... O jugármela para allá... ¡Oh! ¡Más camino alternativo! Ya... Es un camino cerrado... Supongo que este también tiene que estar cerrado... Perfecto... Un camino nada más... Así me gusta juego... No sean... Cabrón... Me está perturbando esta weón de la foto... ¿Tiene el nombre? Padre Thomas Wilder... 1966... ¡Oh! Tiene una inscripción... Germaine Dallarié... Deputti... Director... Colonic... Hidro... Hidroterapia... 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 1968... A este no lo querían mucho pero... ¡Aún se puede leer! ¡Aún se puede leer! Eh... Human Resorts... El buen recurso humano... Bueno... Ahora saben porque no lo quieren en el weón... Jajaja... Y... El nivel pico ya leen su nombre... ¿Y este? Archivispo... Wilfred... Panciam... Panciam... Of the Denver Archidux... Una wea así... 1958... Calma, calma, calma... Entonces los otros también tienen que tener inscripción... Estos dos weones de acá... Y... Si... Padre Thomas Wilder... Ya el mismo weón... Archivispo Wilfred... Bueno... El mismo de nuevo... Ya... Se repiten... No hay mucha trascendencia con los cuadros al parecer... Alguna pilita por aquí que me puedan dar... Porque gasté... Dos pilitas y me queda una weón... Pa' arriba o pa' abajo... La parriada creo que es donde vengo... No debería poder entrar... No... Qué rico... Y... No hay pila tampoco... El único camino es para abajo... No me da confianza esta weón... Ya... Estoy... Estoy con serios problemas de confianza... Supongo que aquí no se abre... Si... Tiene para la pinta de un gumbas hasta detrás... ¡Uuuh! No... Listo... Pilita... Qué rico... Alguna repilita por acá... No... Y nos metemos por acá... Por favor guarda... Password... Ya... Teamwork... Patrick Petrina... Teamplayer Award... Qué weón... Work of course... Oye... Pareciera que este lugar era más simpático cuando no estaba la caga weón... No sé qué tan simp... Qué estoy escuchando weón... Esto tiene muy mala pinta concheto madre... ¡Guardando! Bueno yo creo que... Hasta aquí llego nomás... Ok... Te tengo mucha miedo... Me fui de la perra y acuerdo... Ya calmado... ¡Oh! Ya... Muchas gracias por ver chicos y chicas... Eh... Zulicas abajo... Compartan por favor... Y creo que... La... Voy a recibir todo este video... A Youtube... Y no sé si lo voy a dar más o no... Pero creo que sí... Porque... Eh... Sería entretenido saber... En realidad... No saber... Editarla weón... Y dejarlo en mejores momentos weón... Por favor... Dejen su like nuevamente... Compartan con sus amigos... Familiares... Mamito... Papito... Y... No se nos queden tanto por los carabatos... Que uno se... Pone con... Miedo... Así que... Muchas gracias gente... ¡HASTA LUEGO! 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 ¡HASTA LUEGO!